¿Qué es el alimento? ¿Somos conscientes de los efectos que tiene lo que llevamos a nuestra boca en nuestro cuerpo? ¿Sabemos que el alimento puede curar o matar? Hemos oído hablar de que el alimento sea nuestra medicina, pero realmente somos conscientes de la diferencia que hace nuestra salud si nuestra alimentación es una alimentación basada en plantas sin procesar o si yo estoy tomando frituras procesadas y alimentos industrializados todo el día. ¿Conozco cuáles son los efectos de una decisión o de otra, ya no solo en mi salud, sino en la salud del planeta? ¿Sabemos cómo afecta eso a los animales que son maltratados para darnos esa alimentación industrial? ¿O sabemos cómo se está devastando la Amazonia por cuenta de sembrar trigo y soja para alimentar animales para consumo humano? La comida puede curar o matar, no solamente a nosotros, sino al planeta. Hagamos conciencia de lo importante que es nuestra decisión de alimentación y seguro que vamos a obtener salud y una vida larga y vital. Si esta información te ha sido útil y te parece interesante, el libro El Poder del Alimento Cocina Vital profundiza en ella y te va a proporcionar claves para que puedas mejorar tu salud, conseguir una vida larga y mayor vitalidad.